Grandioso bailazo este 24 de abril, a partir de las 9 de la noche, con motivo de festejar al patrón San Marcos, en casa del señor Evaristo Herrera, barrio Totonilco, de Santa María, Zacatepec, Oaxaca, se presenta el órgano musical del momento, Gelacio y la promesa de Oaxaca. Que a todo el mundo preparen sus maletas, y su ropa de baño, se van para la playa. Algunos hombres que son abusadores, siguen a las mujeres, que van para la playa. Buscando totalmente en vivo todos sus éxitos, además de la comunidad electrónica de Cacahuatepec, Oaxaca, llega DJ Checo. Mezclando totalmente en vivo, y con la mejor proyección de videos. Evento de primer nivel, totalmente gratis. Recuerda la cita es, este 24 de abril, a partir de las 9 de la noche, en casa del señor Evaristo Herrera, en el barrio de Totonilco, en Santa María, Zacatepec, Oaxaca. Evento 100% garantizado, allá nos vemos. ¡Cumbia, cumbia! Saludamos a Chuy Santos y su familia, que se encuentran en Monberro, Washington.